Lucila, Walter, Juliana, por decisión de un pueblo que ha votado, quien continúa en la casa más famosa del mundo. Chicos, como saben, cada domingo la gente elige quién se queda y quién se va. Y quién se queda y desarma su valija porque continúa en la casa es... Nada más y nada menos que... ¡Walter Alfa! ¡Walter! 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 ¡Walter!